Bueno aquí les habla Miguel de Tutopedia y hoy les traigo el Cartógrafos, un juego en el que entre uno a cualquier cantidad de jugadores representarán a cartógrafos que buscarán mapear unos territorios que perdió el reino y la idea es que reclamen estos territorios y a la vez que los vayan dibujando en un mapa. Pues la reina les encarga esa misión y ella indica unos edictos en donde les muestra cuáles son los territorios más importantes para ella en los que premiará más a los cartógrafos que logren mapear estos lugares. Al final de cada temporada pues los jugadores recibirán estrellas de reputación gracias a estos edictos y al final del invierno se totalizarán estas estrellas de reputación. El jugador que haya logrado mayor cantidad de estrellas de reputación pues será el vencedor. Veamos cuáles son sus reglas. En la preparación inicial repartimos una hoja de mapa a cada uno de los jugadores. Ellos deciden si van a usar el lado A o el lado B, lo que varía es la distribución inicial acá para iniciar el mapa. En la parte de arriba colocan su nombre de cartógrafo, si desean colocan el título de su familia y dibujan acá un escudo familiar. En la parte superior colocan el nombre del territorio que van a dibujar en el mapa. Luego en el centro de la mesa colocamos ordenadas las cartas de dicto boca arriba de la A a la D, como pueden ver acá. Vamos a tomar las cartas de puntuación, que fíjense que las cartas de puntuación tienen 4 reversos diferentes. Las agrupamos de acuerdo a esos reversos. Las barajamos por separado y vamos a tomar una de cada y las vamos a colocar debajo de cada una de las cartas de dicto. El resto de las cartas de puntuación van a la caja. Luego tomamos las cartas de temporada y las ordenamos como van las temporadas. Invierno la colocamos al fondo, después viene otoño, verano y de primero la primavera. Estas se dejan boca arriba a un lado de la mesa. Luego vamos a tomar lo que son las cartas de emboscada, que fíjense que están identificadas acá abajo, y las cartas de exploración en dos mazos diferentes. Las vamos a barajar. Vamos a tomar una de las cartas de emboscada, la vamos a incluir en el mazo de cartas de exploración. Este nuevo mazo lo barajamos y ya estaríamos entonces listos para iniciar la partida. Una partida consta de cuatro temporadas, en cada una de ellas se llevan a cabo una serie de turnos, y cada uno de estos turnos está dividido en tres fases. La fase de exploración, la fase de dibujo y la fase de chequeo. Al final de cada una de estas temporadas los jugadores ganan estrellas de reputación, que son los puntos de victoria de este juego. Empecemos con la fase de exploración. En la fase de exploración se revela la primera carta del mazo de exploración, y deben tener en cuenta una condición. Si esa carta que acabamos de revelar es una carta de ruina, como esta que ven acá, que es de ruina, debemos revelar una nueva. Y esa nueva que revelamos la vamos a colocar en una especie de columna, de forma tal de que esté visible el símbolo acá de tiempo, de valor de tiempo, que veremos más adelante. Que esté visible a todos los jugadores. Entonces si llegan a salir posteriormente nuevas cartas de ruina, pues vamos a seguir revelando hasta que no salgan más cartas de ruina. En este caso pues nada más revelaremos estas dos en esta fase de exploración. Estos son los tipos de terrenos que vamos a conseguir en el juego. Está el de los monstruos, tenemos el de bosque, tenemos granja, agua y aldea. Luego en la fase de dibujo, cada uno de los jugadores simultáneamente deben elegir una de las dos formas de terreno que estén indicadas acá para ser dibujadas en su mapa. Y luego de eso, elegir uno de los tipos de terreno para dibujarlo en todos esos espacios de la forma dibujada. Por ejemplo, como pueden ver, hay ciertas cartas que me dan opciones en cuanto a las formas, otras me dan opciones en cuanto a los tipos de terreno. Entonces cuando me den opciones, yo tengo a mi decisión, yo puedo escoger cuáles de esas elijo. Por ejemplo, en el caso de las formas, poniendo la carta que ya teníamos revelada, que era esta, yo elijo cuál de las dos formas dibujar. Entonces elijo mi mapa donde las voy a dibujar. Ahora debo tener presente que esa forma debo dibujarla completamente y no puede solapar un espacio de terreno ya llenado. Tampoco puede pasar el borde del mapa. Es posible que ustedes giren la forma, la giren o la volteen de tal forma de que busquen que el escuadre le encaje en los espacios disponibles que tengan en su hoja de mapa. Tampoco no es necesario que esa nueva forma que están dibujando esté pegada a otra que ya tengan. No hay problema, la pueden dibujar donde sea. Otro detalle que tienen que tener presente es que estos son espacios de montaña. Esos espacios montaña se consideran espacios rellenados, por lo tanto no pueden dibujar sobre ellos. Y también en el caso de que usen el lado del mapa B, estos espacios de tierra baldía también se consideran espacios rellenos. Entonces tampoco pueden dibujar sobre ellos. Adicional a esto, deben tener presente que en el caso de que llenen los cuatro espacios adyacentes a la montaña, los rellenen en algún punto de la partida, pues inmediatamente ganan una moneda como lo indica el dibujo, el símbolo de la montaña. Entonces lo indican en la parte de acá abajo. Fíjense que aquí te lo muestra con este símbolo. Y cuando estén estos cuatro espacios rellenos, pues marcamos una de las monedas acá. Otra forma de ganar moneda es si elegimos la forma indicada en la carta de exploración que indica la moneda. Así que si decidimos dibujar esta forma, pues inmediatamente marcamos uno de los espacios de moneda acá abajo de la hoja de mapa. Bueno, entonces en el momento que elegimos la forma y la colocamos en un espacio disponible en nuestra hoja de mapa, pues elegimos cuál tipo de terreno vamos a utilizar de los que está indicada en la carta de exploración. Y lo dibujamos en cada uno de esos cuadros. Si por ejemplo en este caso que lo tengo ya automatizado, si yo decido dibujar esta forma, aquí tengo opciones, pero a medida que avanza la partida va a ser más complicado. Vamos a colocar esto por ejemplo de esta manera. Esto lo dibujarían. La forma que está indicada allí, girada o volteada, como sea, la colocamos en un espacio disponible. Si por alguna razón alguno de los jugadores no puede dibujar la forma mostrada en la carta de exploración, pues en su lugar van a dibujar solamente un espacio, solo un espacio de su hoja de mapa con uno de los tipos de terreno elegidos de la carta de exploración. Tenemos dos cartas especiales que podremos conseguir en el momento de revelar las cartas de exploración, que es la carta de las ruinas y las cartas de emboscada. En el caso de las cartas de ruina, si hay una carta de ruina acá abajo de las cartas de exploración, en el momento de dibujar debemos tener en consideración una condición adicional. Que es que la forma y tipo de terreno elegido debe ser dibujada sobre un espacio de ruina de los que está marcado en nuestra hoja de mapa. Así que cuando yo decide dibujar la forma con el tipo de terreno, debo hacerlo sobre un espacio de ruina. Porque eso es lo que me obliga la carta de ruina que revelamos. En el caso tal de que no hayan espacios de ruina disponibles en nuestra hoja de mapa, o simplemente no hay espacio para colocar la forma elegida en la carta de exploración. Entonces en su lugar vamos a dibujar solo un espacio del mapa con cualquier tipo de terreno. Y en el caso de que revelemos una carta de emboscada inmediatamente, aquí te va a indicar que son cartas de emboscada, justo en el momento que se revele, se resuelve el efecto de la carta de emboscada. Primero me va a indicar en que dirección cada uno de los jugadores va a pasar su hoja de mapa al jugador de su izquierda o su derecha, depende de la dirección que indica acá. En este caso en el sentido de las agujas del reloj. Entonces cada uno de los jugadores pasa el mapa a su jugador de la izquierda en este caso, por ejemplo. Y ese jugador debe dibujar esta forma, tal como lo hacíamos en las cartas de exploración normalmente. Esta forma, en el mapa de su compañero, debe elegir un espacio disponible, siguiendo todas las reglas que ya habíamos comentado. Un espacio disponible para colocar esta forma y rellenarla con el tipo de terreno de monstruo. Que más adelante veremos en qué afecta este tipo de terreno. Pero debemos entonces rellenar esa forma. En el caso tal de que no haya un espacio legal para colocar esa forma, pues simplemente como siempre dibujamos un único espacio con el tipo de terreno monstruo. Inmediatamente la carta de emboscada se saca del juego y continuamos normalmente. En el caso de que se revele una carta de ruinas y la siguiente carta sea la de emboscada, pues resolvemos el efecto de la carta de emboscada, la sacamos del juego y luego seguiremos sacando cartas. Es decir que esta carta de ruinas no se va a descartar, sino que va a afectar a las siguientes cartas de exploración que se revelen. Luego de resolver el efecto de la carta de emboscada y haberla sacado del juego, pues cada uno de los jugadores devuelve la hoja de mapa al jugador que le correspondía. Por último tenemos la fase de chequeo, en la que verificamos si la temporada actual ya finalizó e iniciamos la siguiente o continuamos en la que estamos. Para ello vamos a irnos acá a la carta de temporada actual y fíjense que en la esquina superior izquierda tiene allí indicado un umbral de tiempo. Cuando las cartas que han sido jugadas del mazo de exploración, fíjense que arriba en la izquierda también indica un tiempo, cuando estas cartas lleguen al tiempo que esté indicado allí o lo pasen en determinada fase de chequeo, pues en ese momento se inicia inmediatamente el paso de una temporada a otra. Entonces por ejemplo en este caso nada más acá llevaríamos un tiempo nomás, pero venimos a un turno posterior y se van colocando cartas aquí, se van colocando, se van colocando. Y fíjense que por ejemplo en este caso acá tendríamos ya 9. Entonces como ya pasamos este número o obtenemos ese número, lo que pasa que en este turno hubiésemos tenido 7, no hubiésemos llegado al 8 ni lo hubiésemos pasado todavía, tenemos que hacer un turno más y en el turno siguiente hubiésemos quedado algo así. Como ya pasamos o alcanzamos ese valor, entonces nos toca hacer el paso de temporada. Para hacer lo que es el paso de temporada, primero hacemos lo que es el fin de esta y para ello cada uno de los jugadores va a puntuar de acuerdo a, lo pueden ver acá en sus propias mapas, hojas de mapa, que cada uno de estos espacios representa una de las temporadas. Esta primera es la de primavera y fíjense que indica que las cartas de dicto que se están evaluando son la A y la B, después la B y la C, después la C y la D y la D y la A, que lo pueden observar también en las propias cartas de temporada. En este caso la temporada de primavera, evalúas son la A y la B. Entonces tú te vas aquí a la carta A y B y las cartas de puntuación que están debajo de ellas me van a indicar cuáles son las condiciones para obtener estrellas de reputación para este final de esta temporada. Entonces guiándonos de estas cartas, cada uno de los jugadores va a revisar cuál es el contenido de sus hojas de mapa para ver cuánto puntúan. Inmediatamente eso lo van a anotar. En la casilla A van a anotar la cantidad de estrellas de reputación que reciben por la carta de dicto debajo de la carta de dicto A y en la B van a anotar lo que reciben por la carta de dicto B. Más adelante vamos a ver cómo van a utilizar, cómo van a poder ver algunos de los efectos de estas cartas que los veremos más adelante con un poco más de detalle. Y adicionalmente acá abajo van a anotar los puntos que van a obtener por monedas, vamos a obtener un punto por moneda, es decir que por espacios de moneda tachado acá, acá abajo, pues vamos a recibir un punto, una estrella de reputación adicional y por, si tenemos acá espacios de terreno de monstruos que tengan espacios adyacentes vacíos, por cada espacio adyacente al terreno de monstruos vamos a obtener un punto negativo. Entonces tengan esto presente. Otro detalle es que si hay un espacio que, por ejemplo, tengamos así dos terrenos de monstruos, este espacio que está acá entre ellos dos es el mismo espacio, es decir, aquí no me va a dar dos puntos negativos, aquí como es un mismo espacio, con que esté adyacente a un solo monstruo suficiente para que me quite un punto, una estrella de reputación, a pesar de que está adyacente a otro monstruo, solamente como es un mismo espacio, pues me quita solo un punto, una estrella de reputación únicamente. tengan eso presente. Bueno, entonces luego de, entonces cada uno de los jugadores haber contabilizado cuáles son las estrellas de reputación que recibieron en final de esta temporada, iniciamos la siguiente temporada. Si la temporada que acaba de finalizar es la temporada de invierno, pues se acaba la partida, hay que hacer la actualización de las estrellas de reputación de cada uno de los jugadores para ver quién es el pensador. En el caso de que sea otra de las temporadas, pues en este momento lo que vamos a hacer es tomar la carta de temporada superior y se saca del juego, y esta vez me va a revelar la siguiente temporada, y cuáles son los edictos que van a estar ahora, que se van a evaluar al final de ella. Y por supuesto, el umbral de tiempo en el que vamos a disponer en esta temporada. Vamos a tomar todas las cartas de exploración y las vamos a devolver a su mazo. Esto lo vamos a barajar y vamos a incluir una nueva carta de emboscada, la aleatoria, la colocamos aquí y esto lo barajamos. Y ya estamos listos entonces para iniciar la siguiente temporada con sus fases y sus turnos como ya lo habíamos visto anteriormente. Luego, al final del juego, cuando ya estemos en la temporada de invierno y se haya culminado la temporada de invierno, pues ya vamos a la puntuación final. En ella vamos a... Aquí está. Vamos a totalizar cada uno de las temporadas. Vamos a sumar esos cuatro totales para que nos dé el total global de estrellas de reputación. El jugador que tenga más estrellas de reputación es el vencedor y en el caso de empate, el jugador que menos estrellas de reputación haya perdido por los territorios de monstruo será el vencedor. Y si sigue existiendo el empate, pues comparten la victoria. A la hora de puntuar las cartas de puntuación, deben tener presentes dos detalles. Uno es que se consideran en este juego espacios adyacentes aquellos que están adyacentes ortogonalmente, no en diagonal. En este ejemplo pueden ver que estos dos espacios, estos dos terrenos no están adyacentes, mientras que estos, por ejemplo, sí están adyacentes. Adicional a esto, deben tener presente que los grupos de terrenos se consideran a cualquier cantidad de terrenos del mismo tipo que estén agrupados adyacentemente. Por ejemplo, estos cuatro son un grupo de terrenos de bosque. O estos nueve espacios de aldea también se consideran un grupo porque están todos conectados adyacentemente. Entonces, deben tener presente estos dos detalles a la hora de puntuar, que vamos a ver algunos ejemplos de algunas cartas de puntuación. Y recuerden que lo que son los espacios de montaña, los espacios de terreno baldío que están en la otra cara de la hoja del mapa, todos esos espacios se consideran rellenos, así como los espacios que tengan terreno son espacios rellenos a la hora de que las condiciones de las cartas de puntuación me lo indiquen. Todo está bien especificado en las cartas de puntuación. Como pueden ver acá que me indica ganar tres estrellas de reputación por cada espacio de montaña conectado a otro espacio de montaña mediante un grupo de bosque. Como pueden ver acá, esto que está acá representa el borde del mapa. En este caso no hace mucha falta en la condición pero en otras sí lo van a ver para que lo sepan. Estos son los espacios de montaña. Aquí lo que me está indicando es que haya un grupo de bosque, un grupo, recuerden lo que les expliqué ahora de los dos grupos, que esté pegado de un espacio de montaña a otro. Entonces, si hay dos o más espacios de montaña pegados a través de un grupo de bosque, pues voy a recibir tres estrellas de reputación por cada montaña que esté pegada al grupo de bosque. O bien, ignoren de momento las estrellas de reputación indicadas acá abajo, que esto es para la modalidad en solitario. Luego, este me indica, por ejemplo, que voy a ganar dos estrellas de reputación por cada terreno de agua que esté adyacente a uno de montaña y voy a ganar una estrella de reputación por cada terreno de granja que esté adyacente a una montaña. Luego tenemos acá que voy a ganar ocho estrellas de reputación por cada grupo de seis aldeas. No necesariamente en este orden como están acá, recuerden que un grupo simplemente es que estén conectadas. Luego acá me indica que voy a ganar una estrella de reputación por cada espacio vacío, es decir, que no esté relleno que esté rodeado por espacios rellenos. Estos espacios que están acá están vacíos y estos espacios están rellenos con cualquier otro terreno o con bordes del mapa, aquí me lo indica. Entonces, es solo esos que cuenten pues me van a dar una estrella de reputación. Este otro pues me está indicando que voy a obtener una estrella de reputación por cada fila del mapa o por cada columna que tenga al menos un espacio de bosque y se puntúan independientemente, es decir, primero voy a la fila y la fila y la columna me pueden dar ambas, me puede dar una estrella de reputación debido al mismo espacio de terreno. Luego acá me está indicando que voy a ganar tres puntos de reputación por cada grupo como indica acá, por cada grupo de granjas o de agua que no estén adyacentes un grupo con el otro como indica acá vean que no está adyacente un grupo con el otro y tampoco que estén adyacentes al borde del mapa. Acá me está indicando que voy a ganar tres puntos, tres estrellas de reputación por cada grupo de aldeas, de terreno de aldea que esté adyacente a tres o más terrenos diferentes. y acá me está indicando que voy a ganar seis estrellas de reputación por cada columna o fila que esté completamente rellena. Entonces, estos son algunas de las condiciones que van a conseguir en ciertas cartas de puntuación, hay muchas otras, pero como pueden darse cuenta están muy bien explicadas en la propia carta. De todas maneras hay un apéndice en el manual que indica detalles con respecto a cada una de estas cartas. Por si en algún momento tienen alguna duda pueden dirigirse allí y consultarlo. Les recuerdo que en el manual hay una modalidad en solitario por si en algún momento quieren llegar a probarla. Si me lo dejan en el espacio de comentarios puedo explicarlo en otro video. Y bueno, muchas gracias por el video. No olviden suscribirse a mi canal y nos vemos hasta la próxima.